¿Qué tal chicos? Soy Camanos, traiéndoles un poco más de Brawl Stars Desde acá, desde Los Ángeles, donde la luz entra un poco rara y parezco como estoy azul Eh, sí, algo así, en fin, no importa Eh, ya compré iluminación nueva para intentar contrarrestar este efecto azul que me da la habitación Así como que entra Y... ¿Qué tengo hoy? No importa, pasemos al tema del día Tengo partidas del mejor, o por lo menos del récord mundial en Showdown Acá Ok, hace unos días subí un video, hace como dos semanas, les encantó, me pidieron Trae más, trae más, trae más, trae más, trae más, trae más Traigo más, le pedí muchas más partidas y también estuve expectando para grabar algunas Así que acá tenemos más partidas con diferentes Brawlers Así que si les parece, vamos al video Y el primer Brawler que voy a mostrar es PAM Ok, este fue uno de los Brawlers que más me gustó Acá tenemos, empieza ganando una caja, la caja inicial Le quieren girar, como sabemos Fran no le gira a nadie Este chico es una bestia en Showdown, tiene un récord impresionante Ok, y fíjense lo que hace acá, me suena el cuello y les explico Porque me está molestando un poco el cuello Fíjense lo que pasa acá Siempre hace lo mismo, recuerda en el video anterior que estaba muy bueno En el anterior usa casi todos personajes agro, personajes de poca distancia Bueno, acá si se dan cuenta, tiene una estrategia similar Si bien quiere cajas, obviamente como todo el mundo quiere cubos de fuerza Siempre prioriza, o sea pone por encima el posicionamiento que agarra el cubo de fuerza Fíjense como hay una caja en el medio y constantemente está intentando priorizar su posicionamiento con respecto al primo Solamente cuando ve que el primo se aleja, es cuando se acerca a romper la caja Lo mismo pasó antes con el león, se acuerdan con el león recién cuando empezó la partida Que no fue la caja, fue a mitigar al león Hasta que no se alejó, no rompió caja Constantemente mantiene esto, el posicionamiento En este caso, en este mapa, la partida ya la vi, la verdad Vieron que a veces no las veo, esta partida ya la vi Y de hecho algunas las grabé yo, mientras jugaba, espectando Así que bueno, las he visto Pero en este mapa en particular, fíjense como conserva siempre Como el posicionamiento central Pero no en un solo lugar Va a ir rotando de arriba a abajo Uy, ahí tuvo un lagazo terrible De arriba a abajo, de abajo a arriba, es como ya fue rotando Se le para el cloro a la derecha Arriba a la izquierda vimos que hay un león Si, hay un león ahí arriba Y de acá lo empiezan a rodear Fíjense como empieza a mitigar el asunto Lo que más le preocupa es el Crow ¿Pero por qué? El Crow tiene la capacidad de envenenar Obvio, con su curación no pasa nada Pero el tema es que le puede llegar a romper por el rango Su torreta Mientras tenga la torreta en el centro Va a estar ultra seguro ahí Si, lo tienen rodeado, es cierto, lo que vos quieras Pero la verdad Es que su posicionamiento es perfecto Porque él está rodeado por dos personajes Que no tienen daño a larga distancia ¿Entienden lo cómodo que él estaba ahí? Él estaba rodeado por dos personajes Que no tienen daño fuerte a larga distancia Entonces con su torreta él se salvaba Seguía disparando En la medida que disparaba Conseguida Fíjense el final, ahora yo lo explico Fíjense el final, eh Fíjense el final porque Tienen muchos, o sea, es difícil Los que iba muy sabroso ahí Los que iba muy sabroso acá Tira para distraer también una torreta Y se los come crudos, eh La pensó toda Fíjense cómo se mueve Muy bueno En fin, cuando estaba entre León y Crow, chicos Eran dos personajes que no tenían Mucho daño a distancia Eso quiere decir Que mientras haya torreta en el medio Que le peguen Él le sigue pegando Y sigue cargando su siguiente ultimate Y espera ¿Por qué? Porque quedaban un montón de Brawlers vivos Como se estaba cerrando el veneno Eventualmente Crow iba a tener que salir Eventualmente León iba a tener que salir Iban a aparecer el resto de los Brawlers Entonces él estaba muy seguro ahí Hay que siempre ver eso Aunque lo rodeen No eran personajes preocupantes, digamos Así que pasemos Al siguiente Vamos con un personaje de rango Sí, acá tenemos a Pieper Que hasta ahora hemos traído Casi todos No todos Pero casi todos Personajes de corta o mediana distancia ¿No? En el caso de Pan Tiene mucha distancia Pero sabemos que su fortaleza Es a corta distancia Comienza rompiendo una caja Mantiene los posicionamientos Fíjense que No quiere exponerse De más De todos modos Me gusta mucho el final de esta partida Ahora lo vamos a ver ¿No? Si ven que Se puede ver a Spike Adentro del pasto Es porque esta partida La estaba espectando yo ¿Ok? Así que la grabé Como modo espectador Digamos Acá le gira un poquito Porque justamente Le estaban girando Sabemos que A Fran no le gusta nada Que le hagan team Entonces cuando alguien hace team Como que lo va a matar Le molesta mucho Los teameros Los que hacen equipo En fin Por acá Retruca Termina saltando Agarra el cubo de fuerza Termina saltando Para escaparse Pero vuelve al centro Como que vuelve a mantener la zona ¿Por qué mantiene el zoneo? Miren Desde arriba Hacia la derecha Todo este cuadrante Que en realidad es para allá Todo ese cuadrante Que tiene ahí Piper Está seguro No hay nadie Entonces puede saltar Hacia ese lado Y puede quedarse molestando Hacia la parte insegura ¿Ok? Entiendan eso Ya vio que arriba No hay enemigos Ya vio que a la derecha No hay enemigos Entonces ese cuadrante Es un cuadrante seguro No tiene ningún sentido Acá se regaló ese Brock No tiene ningún sentido Que se aleje Y ceda terreno ¿Entienden? Tiene que mejorar su posicionamiento Con lo cual No cede terreno Se queda en el centro Hacia arriba Y acá nada más Quedan dos Crows ¿Eh? Dos Crows que hacen equipo En contra de la Piper Fíjense que se le acercan Para que no les pueda hacer mucho daño De todos modos Juegan mal En sus posicionamientos En su micro Y terminan regalando Los golpes Por parte de Fran Así que muy bien jugado Y pasemos al siguiente Y hablando de Crows Chicos Acá tenemos a Crows Esta vez Me trabé Va de vuelta Hablando de Crows Acá tenemos a Crows Esta vez lo está usando Y no está jugando en contra Ahí va Ahí va Ahí me salió bien Ahí me salió bien Eso no se edita Sale como salió Todo chueco me salió Como lo dije En fin Comienza ya bastante bien Lo divertido de esta partida Vieron que siempre Hablamos de posicionamiento ¿No? El ganar terreno Y estar bien centrado Es muy útil Pero no cuando Los molestos E insoportables Modificadores Se involucran en el juego Si, odio los modificadores Odio que un robot Te persiga Odio porque Le da mucho randomness O sea Le da mucho random al juego Ya de por si Showdown tiene mucho De lack De suerte Y aparte le agregan Los modificadores Me encantaría que permitan Elegir O sea Solo dúo Con o sin modificador Entonces el que le gusta Al robot Que lo juegue Me parece perfecto Y el que no nos gusta Que no nos juegue Acá había un momento Pueden volver para atrás Que estaba hablando Boludeces Estaba hablando cualquier cosa Y no lo expliqué Pero Lo estaban encerrando El Carl Y el robot Sin embargo El set de la posición Hace que el robot Empiece a seguir a Carl Y ahora El encierra Pero el no regala Su posición Entienden que Carl regaló su posición Fíjense como se regaló Carl Carl se regaló Literalmente Entienden por qué no Carl tendría que haber Siempre mantenido la distancia Que el robot Nunca deje de seguir a Crow Sin embargo Sin embargo Carl Cuando ve que el robot Que el robot Le queda poca vida Dice Ay lo puedo matar yo Y me gano esos tres cubos de fuerza Error En el instante Que absorbe el agro O sea absorbe la tensión De ese robot Carl Fran se da vuelta Y empieza a perseguirlo Y a rodearlo Ahora Fran nunca Adquiere de vuelta La tensión del robot Entonces No solo que agarre Los cubos de fuerza del robot Sino que después Puede matar a Carl O sea Hacer el posicionamiento Adaptado al mapa del robot Básicamente Acá le gira un poco Uy como se lo comió Esa piper Le giraba un poco Se creó Pero se lo fumó Esa piper Muy bueno Acá la piper Que lo caga palos a Fran Así que se tiene que ir a cubrir Y bueno ¿Qué hizo ahí? Dijo Tengo acá por si tengo que saltar Por si los veo con poca vida Los puedo matar No sucede esto Le saltan al lado a Crow De todos modos No va a ir a buscar los cubos de fuerza Lo sabemos Porque era muy peligroso Quedan 6 contra 7 Y acá básicamente Sabe que ganó Sabe que ganó Sabe que ganó Era imposible que perdiera Justamente porque Ya el robot seguía a León Y después con ir envenenándolo Solamente que le pegue una de esas dagas O kunais O como se pronuncien Con que le pegue una Ya queda envenenado Y no se cura más ¿Entienden? Entonces ya le salió perfecta Pasemos Al siguiente Bueno Este va a ser el último de hoy Va a ser Colt Tengo más Tengo más Ya tengo 3 partidas más Que ya grabé Así que Como ustedes quieran Si quieren Me hago otro video Esta semana Así que en la semana que viene Ustedes me dicen Les digo los que me falta subir Que ya tengo grabados Tengo a Penny Tengo a Mortis Y tengo otro más grabado Que no Ah y Brock Esos ya los tengo grabados Así que me gusta hacer De A4 o de A5 Díganme por lo menos Un Brawler más Que les gustaría tener En el próximo video Y le pido que me lo grave A Frank ¿Ok? En fin Acá estamos viendo Que le va mano a mano A ese Brock A ver Le ganó de pedo En el mano a mano así Suele ganar Brock Tiene menos daño Brock Pero ataca más rápido Porque el daño por segundo De Colt Se distribuye en el tiempo ¿Por qué se arriesgó Frank? Porque tenía más cubos de fuerza Que Brock Por eso se arriesgó Digamos Pero fue un riesgo enorme Fíjense que quedó en 147 O sea Le salió bien La pensó bien Le salió bien Pero 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 se arriesgó Ahí tomó un riesgo bastante fuerte De todos modos Ya consiguió 6 cajas Así que Está bastante power Y veamos Cómo intenta controlar el centro Que es lo que me imagino Que va a hacer Justamente también Para quitarse a la Penny Sabemos que Penny En este mapa Controlar el centro Es muy importante Por la fortaleza Que le da el mortero ¿No? Desde el centro Puede atacar a todo el mapa Más cuando empiezan A cerrar el veneno Sin embargo Acá le está yendo Palo a palo A otro Uy Se lo fumó Se lo fumó Se lo fumó Olvídate Ahí va Pum Muerto Se lo termina comiendo al Colt Rápidamente se va a escapar Ese Es que Crow No quiere joder O sea Crow Fíjense que tiene Un cubo de fuerza Contra 8 Que tiene Colt Se le escapa a todo el mundo Lógicamente se le escapa a todo el mundo Y ahora es cuestión De que pueda mantener El centro Bien ubicado Y con eso Podría ganar tranquilo ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? El único riesgo Que tiene acá Es Que la Penny Consiga cargar ultimate Que lo tire Lo proteja Empiece a atacar siempre al centro ¿Ok? Y que lo envenen en Crow No pasa eso Eso debe ser el riesgo que tenía No pasa eso Con lo cual termina siendo Una partida muy cómoda La verdad que Salvo por ese inicio Bastante justito Que quedó con 147 de vida Después de eso Bastante fácil ¿No? Así que chicos Esto fue todo Voy a la pantalla completa ahora Espero que les haya gustado La verdad que Es una bestia Como juega este pibe Es una bestia Lo que juega este pibe Principalmente en Showdown Una bestia Tengo otro video de él Para los que recién llegan Por primera vez A este video Hay otro donde juega Con Shelly Con León Creo que Si no me equivoco Con Nita Lo pueden ir a ver Es de la semana pasada O la otra Y juega muy bien también Y bueno Como les digo Tengo más para el futuro ¿Ok? Estamos por llegar a 300.000 Suscriptores Así que muchísimas gracias Los quiero mucho Y chicos Nos vemos Vamos a ver